Bueno, soy Nahuel Carfi, muy contento de estar en Túnel 57, mucha felicidad. Este sábado 22 de octubre a las 21 horas en Caras y Caretas 2037, son los 10 años del examen de Chancho a Cuerda. Mucha música, muchos invitados, espero que vengan y que la pasen muy bien. Gracias.